Para resolver problemas de amamantación en un potro recién nacido, se deben considerar varios factores. El potro debe tomar el calostro dentro de las primeras 30 horas de vida. Si no lo hace, se puede buscar calostro preservado o de otra yegua recién parida. El calostro es crucial para dotar al potro de defensas y prevenir infecciones. Si no se puede encontrar en la madre biológica, se puede buscar una yegua que haya perdido a su propio potrillo o esté destetando a su potro. Otra opción es una cabra, aunque sea insuficiente debido al volumen de leche producido. Si no se puede encontrar una madre sustituta, se debe planificar un alimento suplementario. Una opción es leche de vaca con azúcar y agua o leche para potros en polvo. Es importante monitorear al potro para detectar problemas temprano. Alertas incluyen tardar más de una hora en levantarse, tardar más de dos horas en mamar o mamar con succión débil. También se deben vigilar gotas de leche en la nariz y problemas de maduración. Es fundamental también enseñar al potro a beber leche de un cubo, ya que amamantarlo con un biberón es inviable. Es importante tener en cuenta la curva de crecimiento de la raza del potro para ajustar la alimentación. Si el potro crece demasiado rápido, se puede reducir la cantidad de leche. Si no crece lo suficiente, se puede aumentar la toma o agregar alimentos adicionales. Es recomendable tener un kit de supervivencia para potros en la ganadería para prevenir complicaciones y tener un plan de acción en caso de emergencias. Después del nacimiento, se deben revisar varios aspectos como la capacidad del potro para responder a estímulos dolorosos, su postura y el reflejo de succión. También es importante verificar que el potro esté mamando correctamente. Con esto puedes asegurarte de que tu potro recién nacido tenga un buen desarrollo sus primeros días de vida. Comparte con tus amigos amantes de los caballos y sígenos para más videos como este. ¡Gracias!